Esto ellas contaban empezó cuando la empresa hizo la obra principal, de la cañería principal que va por la calle Las Jarillas, una obra que fue en toda esta barriada. Empezaron a tener inconvenientes lentamente hasta que llegaron a este colapso. Nosotros llamamos el mismo 9 de julio a los empleados municipales que vinieron de buena voluntad en la tarde, trabajaron aquí pero no era un tema municipal, la boca de registro estaba perfecta y plantearon que tenía que ser un problema interno. Bueno, evidentemente no era un problema interno, era un problema de la empresa que había hecho la obra. Entonces el lunes fuimos a la empresa Juvete, que fue la que hizo la obra, pidiéndoles que por favor vinieran a verificar. La empresa primero estaba convencida que la salida estaba para la Unanue, que no le correspondía a ellos, constataron que no, que tenía que ser para Las Jarillas y ayer se trabajó todo el día los obreros de la empresa Juvete hasta que llegamos al caño viejo, aquí sobre Las Jarillas y se determinó que las vecinas no fueron conectadas a la red nueva. Es decir, se hizo una obra nueva para beneficiar al vecino pero no conectaron a las vecinas a la red nueva, las dejaron en la red vieja. Esto fue yendo a la tierra, trabajando en el caño de asbesto cemento viejo hasta que colapsó. La empresa reconoce esto y está trabajando y hoy están en este momento conectando el caño que debió conectarse hace un año y medio. ¿Hay solamente una casa afectada o son más? Nosotros creemos que la casa de al lado con seguridad sí, de hecho la empresa va a hacer la misma tarea en la casa de al lado, los otros vecinos todavía no han planteado ningún problema, habrá que ver, esta es una obra, les digo, estaba contemplada la red principal y 246 acometidas domiciliarias, es una obra importante que partió de un contrato de 2.900.000, más adicionales y redeterminaciones, se fue a casi 4 millones de pesos. ¿Cuál es el argumento de la empresa? No, la empresa reconoció en principio un error y de hecho vinieron a resolver lo que no habían hecho. A nosotros nos preocupa el otro lado de la cosa también, cuál fue el papel de la gestión municipal anterior que debió controlar esto antes de certificar y pagar, porque había una responsabilidad también del municipio de controlar, por un lado porque son fondos que venían de un programa nacional, no importa si nacional, provincial o municipal, son recursos de la gente, y segundo porque la idea, era que esto beneficiara al vecino, no que le trajera más problemas. Así que ayer el intendente pidió, nosotros le vamos comunicando permanentemente lo que va ocurriendo acá, el intendente pidió el plano conforme a obra que se tiene que haber firmado, porque esto tiene que haber aparecido, si estaba hecho o no, y el plano todavía no se encuentra en el municipio. Esto da cuenta de una irregularidad también de la gestión anterior, que bueno, vamos a ir paso a paso.